Música 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 ¡Señoras y señores! ¡Vamos a la familia! ¡Vive que te va a charca, va a sin ancha! ¡Guantayos! ¡Vive que te va a charca, va a sin ancha! ¡Vive que te va a charca, va a sin ancha! ¡Vive que te va a charca, va a sin ancha! ¡Vive que te va a charca, va a charca, va a charca! ¡Gracias! 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 ¡Promotor Esplorica! ¡Dígel de Aconchanca con su cancha! ¡Guancayo! ¡Gracias! 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 ¡Savallanca! Potencia, el desarrollo de la zona Sur! ¡Uima del puente, con el hijo! ¡Unavecante y destiza charmingada! ¡Novo Caza! ¡Novo Caza! ¡En competencia! ¡Gracias!